Muy bien, recuerden que les habíamos prometido el cambio de look y aquí estamos, no solamente con las dos modelos que quedaron divinas, sino con Alejito Fernández, que es el artista, el creador. Alejo, bienvenido, qué bueno tenerte por acá. Nana, bienvenida. Dani, bienvenida, qué bueno tenerlas. Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias. Y lo prometí desde deuda, que hace ocho días se rifaron los cambios de look y se fue a estas fueron las dos felices ganadoras, las cuales se les hizo hoy todo el proceso. Bueno, Alejo, pero más que una rifa, fue realmente un regalo, por eso queremos contarles que Nana y Dani son fieles seguidores de nuestro canal de YouTube, se suscribieron, compartieron publicaciones, los videos, se fueron muy pendientes y obtuvieron este maravilloso regalo de parte de Alejandro Fernández. Sí, de parte de Alejandro Fernández, el Cosmovisión, que fue el intermediario para nosotros hacer eso y el programa muy femenino. Entonces, vamos manos a la obra. Claro que sí, vamos a empezar a describir. Vamos a empezar a describir qué fue lo que hice en cada de la una modelos y cómo lo desarrollé. En la primer modelo me llegó con el cabello castaño oscuro. En la vida nunca se había tinturado, pero sí se aplicaba mucho enjuague. Lo que yo necesitaba para ella era darle al cabello el movimiento porque el cabello era un cabello largo, aburrido, era un cabello que no tenía forma y necesitaba darle textura. Miremos la imagen de ella ya y necesitaba darle una textura y darle como un movimiento que se viera más juvenil. Sí, 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 qué fue lo que hice. Entonces, trabajé un desvanecido de color, es lo que está muy de moda, es lo que se está llevando, no colores marcados. Te lo trabajé en un tono más caobo y lo iluminé con unas mechas rojizas, creé mucha capa. Lo mismo, en la parte de la anterior, el rostro de ella es un rostro que es un poco cuadrado, pero ella el frontal es amplio y miramos que este tipo de cabello se hacía ver un poco más lánguida. Entonces, lo que necesitaba era rejuvenecerla, que fue lo que hice. Con el movimiento del tono, le trabajé unas irregularidades para que rellenara más y se viera más joven. Que lo que nosotros necesitamos es que ella se vea más joven y por ende se vea mucho más bonita. Entonces, este fue el resultado de un antes y de un después, que ya lo tenemos como se ve. Vemos que el cabello, si lo subimos, vemos que logramos un cabello oscuro, lo logramos convertir en un cabello claro, con algo de iluminación, pero ante todo con mucho movimiento para que ella en su día a día se lo mantenga perfecto y se vea siempre muy bonita. Ahí se ve divina. Oiga, el cambio de la fotografía de un lado al otro, el antes y el después es totalmente notorio, pero le vamos a preguntarle a la protagonista cómo se sintió, cómo la recibieron en su casa. ¿Ya la vieron o la están viendo? Aquí es en directo por pantalla. Nana, cuéntenos. A ver, yo les digo, pues primero que todo para agradecerles, tanto a ustedes como a Alejo, que es un amor. Me siento muy bien. De hecho, ese mismo día mi esposo me acompañó y el todo lindo, dijo que necesitaba sentarse también a hablar con el esposo mío y el de ella a negociar. Claro. Porque él no nos volvía a ver, porque nosotros convivíamos con él y que de pronto era para problemas porque hay hombres que no les gusta. Bueno, y que ya vino lo del cambio, pues mi esposo dijo, pues lo importante es cómo usted se sienta, él es el experto, que él haga lo que le sea muy conveniente y si usted le gusta, pues eso es lo importante. Bueno, ¿y qué dijo al final? No me diga que no le dijo, wow, quedó re mamacita, quedó divina. Sí, él le encantó, él le gustó mucho el cambio y yo le decidió porque él le daba miedito que me cortaran el pelo. Quedaste moderna, quedaste divina, hermosa te ves. Hermosa, gracias. Nana, ¿y eso fue gracias a qué? ¿A que eres fiel seguidora? De muy femenino. Nana, fiel seguidora, suscrita a nuestro canal de YouTube, a la página de Facebook, nos siguen todas las redes sociales, comparten muy cuidas las publicaciones y aquí están viendo que esto es real, que sí se cumple, que sí se vive y que son televidentes que a diario están suscritas a nuestro canal de YouTube. Así es. Es correcto. Bueno, Alejo, y con Dani, que la habíamos visto en un programa anterior, pero aquí nos corremos nosotras. Claro que sí. Que tuvo también la oportunidad de tener un maquillaje con nuestra YouTuber Sara Elzate y aquí está hoy con el cambio de look diferente. Pero mire, que los crees. Y ella, con ella también fue lo mismo, también llegó, le di una muy buena asesoría, pero ella la típica paisa que era con la mecha marcada, con el código de barra que ya no está absolutamente nada de moda. Acá lo vemos, la mecha marcada, marcada. Total. Entonces, lo primero que yo le dije fue, ¿cómo quieres estar? Entonces me dijo, no, yo quiero estar muy moderno. Entonces yo le dije, no, listo. Empecemos a proponer, le dije, pongamos una base oscura y de esa base oscura empecemos a desvanecer, que tenga tres tonos, un caramelo, un cenizo y un rubio más natural. ¿Para qué? Para que dé este efecto, que este es el efecto que está de tendencia en las grandes pasaretes. Si miramos, vemos que es un cabello que está oscuro y se va aclarando. Entonces me dijo, listo, perfecto. Y yo de corte. ¿Qué es lo que quiere de corte? Y me dijo, créame lo que tú quieras. Entonces le maneje mucha capa. Sí. Ella tiene una cara que se ve muy niña. Necesito darle otro toque que se vea moderna, que se vea muy llamativa y que me robe, que se vea antes un poquitico con más edad. O sea, no quitarle edad, sino que a ella me toca ponerle un poquitico más de edad porque ella tiene una cara muy de niña. Sí. Entonces le hice, fue, mucho movimiento, le desgasté el color perfecto, le hice una mezcla. ¿Para qué? Porque mire acá cómo está, que tenía el cabello largo, le creé unas capitas, le creé irregularidades, pero siempre, normalmente los cambios de look que yo siempre les digo es. ¿Qué es? Es yo sentarme con la clienta, mirar, observar y no es un cambio drástico de corte, se lo tiene largo cortico. Claro. Para mostrar, vemos acá en la fotografía de adelante y después cómo está. Para que ella se pueda ver y pueda como tener otra dimensión, pueda ser mucho más segura ella misma, pero ante todo que lleve moda, que es lo que normalmente yo represento. Yo soy una artista que tengo que vender moda y soy una persona que tiene que estar asesorando día a día para que las mujeres cambien el chip de que hay muchas formas de estar bellas, hay muchas formas de estar bonitas, sin necesidad de estar marcada con la tendencia que todo el mundo lleva. Oiga, pero ¿sabe qué es lo que más me gusta? Daniela tiene la ventaja que yo creo que todas nosotras quisiéramos tener. Miren, les vamos a contar. Aquí en Antioquia tenemos un dicho que yo sé que muchas personas lo ponen al pie de la letra cuando vemos a una persona como Daniela. Ella es come años. No se le notan los años, pero no estoy diciendo que los tenga todos, sino que mire lo que Alejandro Fernández nos acaba de decir. Necesito es incrementarle un poquito más en cuanto a apariencia, porque la cara que tiene, o sea, tiene una ventaja muy grande. Ella en cualquier momento puede tener esa cara de niña, que es la original, o si no, puede aumentarse sencillamente con trucos de maquillaje y mire con el look que la acabo de dejar. Con el look, lo que yo le decía es, te voy a maquillar un poco más agresiva. A ella me tocaba suavizarla, pero a ella me tocaba ponerla más agresiva, ¿por qué? Para que se vea un poco más mayor. Buenísimo. Buenísimo. Oigan, o le cuento que entonces ustedes que están esperando en sus casas, ya saben que los regalos que les estamos ofreciendo son realidad. Ellas dos, que son seguidoras de nuestro canal de YouTube, que son fieles televidentes y sobre todo que son suscriptoras de nuestro canal, son obviamente la prueba fehaciente de que ustedes también pueden estar. En la tarde, feliz en el almuerzo con Arely Senao, en la conferencia de Sergio Villamizar y de Jimena Rubio, y que también la pareja que está esperando la visita a la cigüeña lo puede conseguir simplemente con eso, siendo suscriptoras del canal, subiendo cada vez más el número de suscriptores de nuestro canal en YouTube y sobre todo, ustedes siendo los primeros beneficiados. Yo creo que quedaron felices, nosotros estamos divinas. Sí, quedaron hermosas. Qué bueno que hayan quedado contentas. Ustedes ya saben, Alejo, de verdad, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Dani. Muchísimas gracias, Nana, por participar, por estar aquí con nosotros. Nos quedaron espectaculares. Pero venga, yo tengo que preguntar, ¿qué le dijeron en su casa? Ay, sí, Dani. No, no, súper contentos con el cambio, sí. Igual ellos están acostumbrados porque yo siempre estoy cambiando igual, pero no, muy contentos. Bueno, ¿y el cambio era el que esperabas o fue más de lo que estabas esperando? No, yo quedé feliz. No, y en manos de Alejo, que es un súper profesional. Qué bueno. Claro que sí. Nos encanta. Adiós. 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 No.